¡Hola mis queridas amigas! ¿Cómo están? Hoy desde la Convención de Pintura y Manualidades. Esto está completo, ustedes no se imaginan, hay cosas maravillosas, no se la pueden perder, tienen que venir mañana, pasado mañana, hay cosas increíbles, vengan tempranito porque nos están esperando. Bueno, Patricia, bienvenida aquí. ¡Qué rico! ¡Qué gusto tener aquí acá! ¡Para mí es el gusto! ¡Qué dicha! ¡Gracias! Un aplauso para Janet. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Es un placer. El placer es mío, Patricia, estar en tu convención. Quiero hacerte entrega de nuestro distintivo, de nuestra 14ª Convención Internacional de Pintura y Manualidades. Bienvenida a mi casa. Gracias, Patricia. De verdad que para mí es un honor contar con una mujer tan especial como eres tú, que se ha preocupado tanto por nosotras las mujeres, por la manualidad, por la pintura, por el arte. Es una dicha estar acá. Pero bueno, vamos con un programa súper especial con unas invitadas maravillosas. Cuéntanos de ellas, Patricia. Bueno, hoy tenemos dos invitadas maravillosas, que es nuestra gran artista Gabriela Mensaque. Viene de la ciudad de Córdoba. Oigan pues. Y es una maestra especializada en espátula. ¡Ah, qué maravilla! A Claudia, que viene de una región de Misiones. Sí. Y ella también es una experta en todo lo que es la elaboración de paisajes, de paisajismo. ¡Qué lindo, Patricia! Bueno, para que vean ustedes, tenemos un programa súper especial. Sí. Creo que vamos a estar fascinados porque son unas talleristas interesantísimas, importantes cada una en su país. Y el hecho de que Patricia nos las traiga, pues para nosotros es un privilegio, porque tenemos la oportunidad de ser futuristas, que es la palabra que más utilizo en mi programa, para que ustedes aprendan y vendan. Nosotros, Aprende y Venda, pasamos al canal 449. Cuéntale a tus amigas, cuéntale a tu tía, a todo el mundo que estamos en el canal. 449. ¿En cuál? 449. Bueno, 449 tienen que ubicarnos porque vienen con Patricia programas interesantísimos de una enseñanza de un gran valor que ustedes no se pueden perder, ¿verdad, Patricia? Sí, 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 de verdad. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a este público. Muchas gracias por estar acá. Sí. Gracias por engañar tus pantos. De ahí también estoy bien. ¡Tan linda! Bueno, yo también quiero agradecerles a todas ustedes la bienvenida que me han dado. La verdad, no esperaba esa belleza, ese amor. Estoy conmovida, Patricia, divino. Las señoras cumplieron las señoras cumplieron la cita a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana estuvieron, las colas eran impresionantes. Sí. Tuvimos que salir afuera de compensar a la parte. Imagínate, las colas eran bárbaras. Pero, de todas maneras, quiero darles las gracias a todas ustedes. Sin ustedes, este evento no se hubiera podido hacer. Gracias por estar con nosotros. ¡Ay, sí! Bueno, tan divina. De verdad que he tenido la dicha de compartir con muchísimas señoras y tener el placer. Me han mostrado sus trabajos y veo que nuestro programa sí es importante para nuestro país, para todos los países que nos ven. Tienen más de 45. Y ahora les cuento, vamos a tener la misa todos los días, 12 y media. Nuestro canal vuelve a ser igualmente religioso. Esa es una primicia que les quería dar. Así que allá las espero. Va a haber el amor que siempre hemos querido transmitir. Va a haber cosas lindas. Así que no se pueden perder mi programa ni los diferentes programas que tiene Teleamiga para todos ustedes. Con valores, con valores, primero que todo. ¿Ok? Patricia, gracias. Bueno, a ti, Janelle. Es un placer. Bueno, te dejo con Gabriela Mensaque, nuestra gran artista que viene de la ciudad de Córdoba. Bueno, Gabriela. ¡Bravo! Gabriela Mensaque, ¿cómo estás? Bienvenida, qué rico que estés acá. Sí. Qué maravilla. Cuenta, ¿de dónde vienes? Bueno, yo soy argentina, soy arquitecta y artista plástica y trabajo hace muchísimos años en esto que es la pintura, enseñando, enseñando todos los días cosas lindas para pintar, para trabajar. Esto que nos hace tanto bien. Yo digo siempre que la pintura hace bien. Hace muy bien. Terapia es de todo. Es verdad. Bueno, cuéntanos qué es lo que nos vas a enseñar hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un cuadro rapidito de flores rojas, que ya lo vamos a mostrar en primer plano y lo vamos a hacer despacito, paso a paso, para que ustedes lo vean y lo puedan apreciar y hagan en su casa lo mismo. ¿Sí? ¿Puede ser? Listo. Ok. Te dejo porque quiero verte. Es un artista, es un ángel de pintura. Gracias. Qué lindo. Te dejamos con este caballete y vamos a ver cómo trabaja. Bien. Podríamos poner el cuadrito así y aposarlo o al vino mostrarlo. Claro, míralo. Acá está lo que va a enseñar a hacer. Acá lo tienen. Mírenlo. Es hermosísimo. Bárbaro. Bueno. Así que todos listos porque esto es algo hermoso que no lo encuentran todos los días. Sí. Es bellísimo. Así que vamos, no sé. Permítanme entrar a sus casitas. Me voy a sentar allá con ustedes y vamos a aprender todos juntos. Gracias. ¿Empiezo? ¿Empieza? Bueno. ¿Listo? Está muy bien. No, señora. Gracias. Aquí estamos con todo el público presente. Así que lo que quieran preguntar, estoy a sus órdenes. Voy a trabajar con un lápiz que se llama lápiz de carbonilla. ¿Qué tiene de lindo, de interesante la carbonilla? Que tú puedes ir dibujando a medida que vas trabajando de esta forma. A ver. Ve la facilidad de con qué pinta. Vamos a ir planteando. Ya está. Podemos ir dando las luces y sombras al trabajo. A ver. Aquí vamos a hacer un botón. Luego vamos a trabajar otra flor tirando a la rosa. Vamos a hacer flores parecidas a las rosas. Aquí voy a disponer otra tercera flor. Estos serían los pétalos. Vamos a hacer así. Ese sería el centro. ¿Cómo se llama la flor? Bueno, es una mezcla. Es una especie de flor imaginaria. ¿Sí? Es un flor propia. Es un diseño propio de flor. Es una creación original. Parece una rosa, pero no es exactamente igual. Bien. Vamos a ver. Siempre les digo esto. ¿Qué pinturas estás utilizando? ¿Son acrílicos? ¿Son qué? Estoy usando los acrílicos de Produard, que me resultan muy cómodos. Todo lo que sea base, la voy a hacer con el acrílico fluido, que es el decorativo, el más líquido. ¿Sí? Entonces voy a empezar colocando tonos por detrás de las flores. Y los vamos a ir intercambiando y esfumando con blanco. ¿Sí? Miren qué fácil pinta. Qué cosa más hermosa, ¿cierto? ¿Van saliendo los colores? Los colores son azul índigo y el color nogal. Ese color nogal, lo que tiene de bello, es que no tiene rojo. Entonces, al mezclarlo con blanco, da un efecto parecido al cemento. ¿Sí? Entonces vamos a ir cubriendo de esta forma. ¿Sí? Miren, todo esto es lo que ustedes pueden aprender al venir, porque hay muchísimos demostrativos. Cada uno de los stands está dando demostrativo y fuera de eso está vendiendo el hágalo y llévelo. Ustedes vienen, hay sillas, se pueden sentar alrededor de las mesas del stand, pueden aprender y realizar el trabajo que más les guste. Hay muñequería, hay fomi, hay servilleta, hay... está Juan Manuel, está Colrevistas. Además, tenemos muchísimos participantes, ustedes no se imaginan qué lindo materiales nuevos. A ver, no se los podría enumerar porque son cantidades, en paños, en pincelería. No, 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 es que no alcanza el programa para nombrarlo. Así que mañana es sábado, espero que se vengan en familia y compartan. Además, estoy... yo estoy feliz, estoy conociendo muchas de mis fans divinas que me han recibido abrazos abiertos. ¿Cómo te quieren? Ay, pero es que ellas saben que yo las amo, que las quiero muchísimo, entonces qué rico. En realidad se nota el cariño que la gente te tiene porque te ven pasar y te paran y te están saludando. Yo me paro, las abrazo, ellas son hermosas, ellas saben que yo las quiero, me preocupo por ellas. Bueno, miren, estoy trabajando con azul, una pizquita apenas de negro ahí, apenitas. Yo me voy a hacer por acá porque quiero ver. Pro Duarte, sí, y estoy trabajando... Ella hizo el bosquejo con carboncillo y ahora está haciendo el fondo, miren, son pinceladas libres. Ahora, en este momento del trabajo, yo podría optar por distintos colores de flor, sí, opté por el color rojo, pero también podría haber hecho este fondo maravilloso y haber trabajado con color blanco o con color amarillo, sí, cualquiera de esos tonos. Lo que hay que tener cuidado es descubrir bien la tela, ¿ven? Entonces hay que poner cantidad, en este caso no hay que ser... Hay que ser bien generoso para que quede muy cubierta la tela. Si estamos con más tiempo en nuestra casa, lo cubrimos más. Pero miren, es un tema muy libre, si ustedes ven la facilidad con que maneja el pincel, no se complica. Claro que la experiencia, es el maestro, pero igual tratemos de imitar, nosotras podemos, claro que sí. Por supuesto, que sí. Eso está quedando hermoso. Yo siempre digo, hay que tener siempre buenos pinceles a mano. Sí, el pincel es... Vamos a hacer así. El pincel manda. Este es un color precioso, se llama color rojo navidad, sí. Ajá. Es un color bien intenso. Esa sería la parte de atrás de cada flor. Supongamos. ¿Un rojo navidad? Sí, señora. Un rojo navidad. Un rojo navidad. Rojo navidad. Es el mismo que compramos cuando hacemos las artesanías de navidad, sí. Miren, cómo va formando esa flor. ¿Qué tal la rapidez? Nos tiene descrestadas. Anonadadas, esa es la palabra, sí señora. Ahora, tomo una pizca, apenas una pizca de negro, sí. No, Dios mío, ese cuadro está hermoso. Cómo está formándose. Miren. Mi palabra predilecta, ¿cuál es? Miren, observen, no se pierdan un detalle. Ahora vamos a hacer los pítelos que estamos viendo de costado, sí. Bueno, tú nos vas a esperar un momentico, vamos a una pausa, ya regresamos. Gracias. Ya vamos. Bueno, yo quiero que ustedes vean esto. Miren hacia atrás. La cantidad de señoras que han cumplido ya. A ver, saludemos. Catorceava, catorceava, convención de pintura y manualidades. Créanme que esto es algo impresionante. Hay muchísima gente, hay cantidad de demostrativos. Miren esa belleza de señoras a las que yo quiero, a las que amo tanto. Igual, ellas son divinas, son mi apoyo. Yo estoy feliz de conocerlas, de tenerlas junto a mí, porque ustedes saben que me preocupan muchísimo y que quiero que aprendan. Acá tienen mucho que aprender. Ahí hágalo y llévelo. Por ejemplo, el tuyo, lo consiguen así, pequeñito, para que ustedes ya aprendieron a hacerlo acá. Llevan esto y eso es una belleza. No se pueden perder esta convención, de verdad está interesantísima. Como les dije, es futurista. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar mañana mismo para vender en diciembre. Octubre. Noviembre. Son los meses de buena venta que vamos a aprovechar, porque si comenzamos a trabajar ya, hacer este cuadro, en cuanto lo vamos a vender. Y en diciembre vamos a tener platica, ¿sí o no? Señora. Bueno, pero sigamos pintando, ¿te parece? Por supuesto que sí. Una vez que hemos dado la base, vamos a empezar despacito a colocar colores un poquito más claros. Entonces, despacito vamos a ir así, ¿ven? Fíjense. Vamos a ir aclarando lentamente con tonos amarillentos. Todavía el blanco no lo colocamos, ¿sí? Y vamos a hacer esto, así. Aquí me olvidé de hacer el botón. A ver. Va el botón ahí arriba. Creo que me voy a pasar para allá para poder aprender, porque acá estoy a espaldas. A ver, ¿cómo vas? Uy, no, ¿qué tal es eso tan divino? ¿Es hermoso? Sí. Hermoso. Veloz. Pues si practicamos, la alcanzamos. ¿Tú crees que sí? Qué lindo. Sí, por supuesto. Claro que sí. Por supuesto. Hay muchas alumnas que vienen todos los años y toman los cursos y ya tengo grandes pintoras. Fíjense, ahora estoy con espátula y estoy usando el acrílico profesional, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Este es un amarillo de cadmio oscuro, ¿sí? Y ahí vamos. Vamos a ir dándole. ¿Esto qué es? Relieve. Esto los hacemos con la espátula, ¿ves? Espátula. ¿Qué tal cómo maneja esa espátula? ¿Nosotras podemos con práctica llegar a alcanzarte? Por supuesto que sí. ¿Ah? Ya hay algunas que me han alcanzado y me han superado. Y te han pasado, ya son profesoras. Y eso no está muy bien, ¿eh? Ah, jajaja. Bueno, les cuento. He tenido el gusto de tener señoras de Medellín, de Cali, vienen de otros países. Hay muchos venezolanos, lógicamente, pero tenemos gente de Bogotá divina. Ya tenemos el placer. Ahora me van a ver allá metidita con todas las señoras. He tenido el gusto de, verdad, ver señoras que han venido en silla de ruedas, con muletas, acompañadas de su familia para protegerlas. Pero una belleza, yo estoy súper agradecida. No me imaginé, de verdad, que Aprenda y Venda fuera tan vista. Y estoy súper sensible porque las quiero muchísimo. Sí, de verdad que son tan lindas, claro que sí. Bueno, yo quiero mostrarles a alguien divino, con el permiso tuyo, porque es que estoy fascinada, miren con quién. Es una belleza emocionada, divina. Yo soy muy feliz. Divina, es una hermosura, no ha hecho sino aplaudir, no ha hecho sino decir cosas hermosas. Y yo pues valoro mucho el que estés acá. Y lo mismo de todas ustedes, todas, todas, es una belleza. Yo la quiero muchísimo, la adoro muchísimo. Tan divina, yo también las quiero muchísimo. Gracias, tan linda. Quisiera mostrarles señora por señora, de verdad que estoy conmovida, es una belleza. Tan divina, gracias. Dios quiera que sea así. Y miren este cuadro, divino. Bueno, ya estamos llegando al final. Además, me estaba perdiendo allá atrás de muchas cosas. Sí, pero quédese acá por este ladito, por este ladito, por el mostapón. Eso está muy bien. Con la espátula le damos relieve, ¿sí? Ese blanco también es profesional, sí. Este es profesional, bien. Claro, porque la pintura debe ser más espesa. Bien espesa. Sí. La espátula tiene que ser de metal, ¿sí? No se va a ganar de seco a la clásica. No, 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 no. Eso. Ese sí lo pueden, pero no sé. Ahorita te lo regalo a ti. Eso, ahí vamos. Ahorita le decimos a la profe que por favor me regale unos cuatro para rifarlos acá entre ustedes. ¿Listo? Bueno, miren. Miren esa belleza. Muchas gracias. Bueno, me pueden seguir por WhatsApp, por YouTube y Gabriela Mensake, me buscan en YouTube y si no en el Facebook, ¿sí? Como Gabriela Mensake, Taller de Arte. Ponen me gusta y se van a enterar siempre de todo lo que yo hago. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿cómo te has sentido acá en Colombia? ¡Feliz verde to you! ¡Feliz verde to you! ¡Feliz verde a Vietnam! No, 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 esto es too much. ¡Feliz verde to you! ¡Gracias! ¡Feliz verde to you! Mi corazón está con ustedes, muchas gracias Muy amables, gracias Bueno, cuéntanos cómo te has sentido Cuando llegaste Excelente, Colombia es maravillosa Siempre te recibe con tanto cariño Son tan cariñosos los colombanos Que uno se quiere quedar aquí con ustedes Qué maravilla, cuántas veces has venido a la convención Con esta, 12 12, de 14 años ha venido 12 12 veces Qué maravilla Bueno, un placer, un placer estar con ustedes Exactamente, ¿de dónde vienes? De Córdoba, Argentina De Córdoba, Argentina ¿Y cuánto tiempo? Bueno, cuéntanos cómo comenzaste con esto de las manualidades Para que las señoras se entusiasmen allá, los que nos están viendo Bueno, primero yo me recibí de arquitecta Pero siempre me gustó mucho la pintura Mi madre me decía No, no, no sigas pintura porque con la pintura no se come En cambio con la arquitectura sí La cuestión es que uno siempre tira para lo que más le gusta Entonces yo terminé, empecé con una alumnita Dos alumnitas, tres alumnitas Y así se fueron sumando Y fui aprendiendo también un poco con mis alumnas Que cada vez me piden más, más, más Al día de hoy que todavía me piden cosas que no las sé hacer Entonces me tengo que estar investigando, formando Buscando nuevos cursos Tomando clases con profesores de mucho tiempo Es decir, gente que conoce de la pintura Y siempre hay algo nuevo para aprender Siempre Te pregunto, ¿en algún momento ejerciste tu carrera como arquitecta? Al principio sí Pero siempre me tiró más el tema de la pintura Porque yo soy muy tranquila Me gusta estar sentada, conversando Es un lugar muy lindo el tema de pintar Bueno, miren, tiene una carrera Y sin embargo yo quiero que le cuentes a todas las señoras Que están allá en la casita viéndonos A las que están acá Si has podido vivir de la manualidad De la pintura, de este arte tan hermoso que es aquí Bueno, sí, siempre en la casa se colabora con esto, ¿verdad? Gracias a Dios no tiene su esposito que le ayuda Mi hijita es el que trae las cosas a mi hogar Pero siempre ayuda a tener el dinero propio Y poder comprar lo que a uno le da la gana Y comprarse muchos pinceles si uno tiene ganas Yo siempre digo No esperen para mañana en comprar lo que a ustedes les gusta Lo que les hace bien Este tipo de cosas Son cosas que a nosotros nos entretienen Y nos hacen bien Y nos tienen la cabeza ocupada Entonces es muy interesante, ¿no? Y no es gasto, no es gasto, es invertir Mejorar la vejez Estar acompañada por algo que nos agrade hacer Bueno, yo quiero que les des así un consejo exacto Un objetivo exacto que tú te propusiste Que lo lograste, el consejo para lograrlo Bueno, yo por ejemplo Muchas veces hay cuadros y cosas que no me salen bien Como a todos Entonces lo que hago es descanso Me voy a dormir Y al otro día le paso blanco y empiezo de nuevo Y empiezo de nuevo No me quedo en el cuadro que me salió mal En aquello que no me gustó Como me quedó Le paso blanco encima Y largo otra vez Bueno, para mí fue un verdadero placer Haber tenido un aplauso grandísimo Gracias Gracias Un placer grandísimo haberla tenido acá A ver, todas las señoras la están felicitando La están abrazando Entonces, pues, a ver Pero yo sí quiero agradecerte y desearte unos cumpleaños Muy, pero muy felices Muy amable Muy amable Muy querida, muy linda Bueno, ustedes no se vayan Porque tenemos otra tallerista de igual importancia De un nivel muy alto Que viene de un país también de nuestra Latinoamérica Hola Yo sigo acá enloquecida con esta convención de arte y pintura Divina, miren, no se lo imaginan Además, las personas que están acá están todavía más lindas Bueno, vengan mañana, va a haber regalos Hay cantidad de cosas que aprender Miren, no pierdan esa oportunidad Porque realmente es una sola vez al año Y pues, de ahí depende la platica que vamos a ganar De ahí depende el que nos podamos distraer y pasar un rato sabroso Traigan la familia, esto está maravilloso Hay también arte para los niños, por supuesto A ver, no hay disculpa Pero tengo una invitada especialista Claudia Olesnit Olesnit Bueno, ¿de dónde vienes? Vengo de Argentina Soy de una provincia llamada Misiones Para los que no saben es dónde están las cataratas del Iguazú Bienvenida Gracias Muy bien Misiones De Misiones Un artista espectacular Gracias Pinta divino Están haciendo demostrativos acá Tienen que venir No se pierdan esta maravilla Miren esta maravilla Miren esta Juan Manuel Están muchos, muchos talleristas que yo ya he presentado en el programa Vengan, apoyen a nuestra Colombia Apoyen a nuestra Sudamérica Sudamérica Ajá, apoyémonos todos Querámonos todos Salgamos adelante todos Y miren, aprendamos La palabra mía es Miren, observen Futuristas No se pierdan esto Queremos verte pintar Pero primero quiero ver algo Que me tiene fascinada Ustedes saben que hay cosas que me encantan ¿Verdad? Quiero que vean esto Todo pintado a mano Con pedrería Ya les muestro Todo desde mi tierra A ver, quédate ahí quietica Ok Miren Divino ¿Qué deseas que te cuente lo que tiene? Divino A ver, cuéntame Mira Tienes papagayos Esto se llama arará Le decimos En mi tierra Acá se llaman guacamayos Guacamayos Sí, es igual El jaguareté Que en lengua guaraní Es el tigre El tigre que tenemos en toda Sudamérica Que se está Es un jaguareté Es un tigre de nuestra zona Que está en peligro de extinción Divino La palabra guaraní Que en los orígenes de mi tierra es Jaguareté Este es el pueblo originario de mi tierra El guaraní ¿Sí? Y atrás van a ver a la inmigrante Es una nena que es una Ucraniana Era inmigrante Sí Una ucraniana A ver, córrete hacia acá por favor ¿Ahí? Ahí, ahí, ahí Está muy bien Mírenla Y está el mate Está el mate Las cataratas del Iguazú vienen acá arriba Las cataratas Acá en mi hombro tengo una orquídea Miren la orquídea Esa es nuestra Colombia Es que tenemos cefa Nosotros tenemos un poco hecido Porque es Sudamérica Claro que sí Nosotros somos flores Somos naturaleza Exactamente Y a este lado de acá Y acá tenemos las mariposas Las mariposas Y esta es la mariposa monarca Que representa a mi atelier ¿Sí? Que la he tomado como distintivo ¿Sí? Y miren la pedrería Las piedras son también de mi tierra Son piedras de la zona ¿Listo? Gracias Bueno, ahora ya mostramos todo lo que tú haces Ya mostramos todo Queremos verte Vamos a completar este paisaje Que yo ya lo traje Bastante avanzado Y lo que dejé fueron conceptualmente varios pedazos Como para que aprendamos ahora A trabajar un paisaje ¿Sí? Cuando vos me digas Yo arranco Comienza Comienzo Ya, ya, ya ¿Cierto? Ya, ya, ya Demole un aplauso para que la animemos Así me animo Así me animo Bueno Listo Vamos a trabajar Yo trabajo con las pinturas acrilex Como ven Acrilex maupicia Así que aprovecho para agradecer Porque gracias a ellos también Puedo enseñar un montón de cosas Y lo que vamos a hacer es pintar un cielo Vamos a trabajar con azul hortensia Y blanco ¿Sí? ¿Cómo se pinta un cielo? Siempre con pinceladas cruzadas Así A ver Estoy tapando ¿Sí? Cross, cruz Siempre A ver Porque si yo pinto así Voy a crear una superficie plana Se va a ver como agua Entonces Yo la tengo que pintar siempre con pinceladas cruzadas ¿Sí? Para hacer como la forma de las nubes Exactamente Y el cielo Siempre Es azul más intenso Arriba Y a medida que baja Hacia el horizonte Él va haciendo más clarito Cada vez más celeste Listo Miren como se hace un cielo ¿Sí? Miren que belleza Un crack y ya Sí Voy con tu permiso a pasarme al otro lado ¿Vas a hacer? Para poder ver Vení Mira que te puedo hacer pintar a vos un ratito acá ¿Eh? Ah A mí me encanta la pintura y todos lo saben Pero pues voy a... Hoy voy... Quiero estar extasiada Viendo como pintas Una maestra en el arte, en la pintura Vean con la facilidad que maneja esos pasteles que tiene ahí divinos ¿Qué tal estas palmas? Miren Son unas matas de plátano divinas Esto conocemos todos nosotros acá Todos lo conocemos Son igual en todas partes Miren ahí está ¿Acá lo producen? Ajá Colombia lo produce cantidades Miren que lindo Bueno Completamos el cielo Sí Si quisiéramos hacer alguna nube ¿Sí? Podríamos trabajarla con pinceladas En forma circular Miren Circular Qué lindo Y siempre aplanamos un poquito la base Porque por perspectiva siempre la vamos a ver más chatita abajo Claro Porque la va extendiendo La va extendiendo Muy suavemente Vean Todo lo lleva a la delicadeza La delicadeza logra muchísimas cosas Bueno Ajá Hemos hecho el cielo El pedacito que faltaba Ahora vamos a completar esta parte ¿Sí? Vamos a hacer follaje Y vamos a dar a entender que ahí atrás hay un monte Y cuando hay un monte Vemos mucho follaje Muchas plantas Y vemos ramas ¿Sí? Entonces Toda vez que mezclemos un azul Con un amarillo ¿Qué color se nos va a formar? Verde Si yo mezclo azul Con otro tono de amarillo Este es amarillo en deano Verde ¿Sí? Entonces Primero le voy a dar un fondo Fíjense El pincel que estoy usando Es grande Tiene cerdadura Es rústico Pueden usar un pincel viejo Incluso Para hacer esto ¿Sí? Le voy a dar un fondo Para hacer un calzón Y a medida que voy a ir armando el follaje ¿Saben qué me gusta? Que trabaja con una seguridad Y eso es lo que tenemos que aprender nosotras A trabajar con seguridad El miedo, chicas No, es que estamos aprendiendo Claro El miedo es lo que nos detiene a hacer Cosas imaginables que podemos hacer Y pensamos que no Tenemos que lanzarlo Ahí Esa es la palabra Voy con el blanco a pastel o el color Y voy logrando verde más claro ¿Sí? Entonces como el pincel es cuadrado Lo voy a usar de costado ¿Sí? ¿Para qué? Para ir rompiendo y logrando Un efecto Como si estoy haciendo plantitas Vean Combinación de verdes Con amarillos Vean qué lindo Voy creando el follaje ¿Sí? Sí Bueno Recuerden Que la convención Está interesantísima Que ustedes no se la pueden Perder Porque van a conseguir Materiales A un muy Pero muy bajo precio Porque esa es la dicha En estas convenciones Nos traen cosas nuevas Van a estar Hasta el domingo Tienen que aprovechar Hay unas maderas Que traen de Medellín Espectaculares Para que se hagan Unos cuadros divinos No hay solamente pinturas Hay muchísimos materiales Nuevos Como son Estas telas Con autoadhesivos Que van a ayudarnos A hacer lo que es Password Lo mostramos Cuando hicimos el programa Con Patricia Hay pincelería divina Muñequería No Es que Díganme Pregúntenme por algo Y yo les digo que sí Es un plan familiar Puede venir toda la familia Pasan un día rico Compran Observan Miren La cantidad de profesoras De talleristas Que hay enseñando El haga y llévelo Es de ciento y pico Ustedes se imaginan Ciento y pico De talleristas De muy alto nivel Enseñándoles Cosas muy Pero muy nuevas Aprovechen No dejen de perder Esta oportunidad Para que Comiencen a trabajar Desde el lunes Ya tienen materiales Ya tienen ideas nuevas Bueno pues Comiencen a trabajar Para vender en Octubre Noviembre Parte de diciembre Y en diciembre Nos podamos dar La gran vida Porque recogimos La tica Esta es la idea Esa es la idea Esa es la idea Por eso estamos aquí Entonces Una vez que armaron El follaje Vamos a aprovechar Las zonas oscuras Porque ahí es donde El monte me deja ver Pequeñas ramas Que van apareciendo ¿Sí? Y que a su vez También se van perdiendo Entre el distinto follaje ¿Sí? ¿Se entiende? Yo estoy usando Un pincel chato Pero lo uso de costado Pueden usar Si no les sale Con este Un pincel más fino Muy lindo Muy lindo Acá también Vamos a completar Esto ya no tiene Forma de árboles Porque es más bajito Entonces son arbustos Pequeños Vamos a hacer lo mismo ¿Sí? Empezamos con un calzón Oscuro Que yo acá Ya puse un pedacito Pero se los vuelvo A poner acá Para que lo vean Y con el mismo pincel Preparo los tonos Más claros Para dar la luz Del foliaje La parte de arriba ¿Sí? Óyeme Yo quiero Tengo una curiosidad Y yo sé que ustedes también ¿Cuánto tiempo duraste Pintando esa Gabardina tan divina? Bueno Esta gabardina Tiene una historia ¿Qué historia tiene? Cuéntanosla Bueno Yo fui a participar En una exposición En Francia En París Ajá Invitada por una asociación Sí En mi tierra En mi provincia No es una provincia Muy grande Y todavía tenemos Como esa Forma de ser de pueblo ¿Sí? Sí Entonces un amigo me dice Claudia Me dice Bueno No estás tomando conciencia De a dónde vos te vas Y yo iba a llevar un cuadro Que representa también a mi tierra Siempre trato de Ajá Manejarme con cosas Que nos representen Y sí Le digo ¿Pero qué querés que haga? Él quería que lleve Un sombrero lleno de plumas Genial Sí Más o menos así Le digo Tenés razón Le digo Pero yo voy a ir con algo más de mi estilo Le digo Entonces Voy a pintarme algo Y le digo Voy a armarme un saco Así que le pedí a una diseñadora A una diseñadora Que me lo hiciera Y estuve tres días Intensivos Pintándolo Porque solo tenía tiempo Pero valió la pena Bueno Ya escucharon esa historia tan bonita Imagínense Si yo preguntara A todas estas señoras Las historias que tienen No acabaríamos Vamos a una última pausa Y ya regresamos Bueno Acá continuamos En nuestra convención Miren Qué maravilla Qué tal Esa forma De pintar De verdad Que provoca Coger ese pincel ¿Cierto? Claro que sí ¿Qué tal ese look? De esa artista tan linda Yo quiero que des una vueltica Y sigas pintando Miren, miren, miren Miren el cabello Las gafas La risa Todo La sonrisa tan hermosa La alegría con que pinta Es algo divino Y ¿Qué lo está haciendo? Lo está plasmando Y eso es lo que vamos a aprender todos Vamos a aprender a plasmar Nuestro interior Nuestros sueños Nuestras ideas Qué importante eso que estás diciendo Porque absolutamente Todo lo que hagas con tus manos Sale de tu corazón Porque es una extensión Nunca va a ser un trabajo Puede ser considerado feo Eso es verdad Porque es algo que salió de ti Y puede ser que lo puedas mejorar después Pero entonces ocúpate de mejorarlo Pero todo tiene que ser una Pero plasma Exactamente Tenemos que plasmar nuestras ideas Y por qué no Eso es herencia para los hijos Ahí estamos dejando A ver Nuestra esencia ¿Cierto? Cuando hacemos una muñeca ¿Les queda igual a la de los demás? No Jamás Si uno haga días Cosas No quedan iguales Nunca quedan iguales ¿Por qué? Porque depende De nuestro estado de ánimo Depende de nuestra imaginación Es muy difícil Así que anímense Así que anímense porque su imaginación vale El que plasmen lo que hacen vale No solo para ti No solo para ti a veces no le damos importancia Y resulta que para otras personas es importantísimo Y resulta que para otras personas es importantísimo ¿O no les ha pasado? ¿Cierto que sí? Bueno ¿Quién te animó tanto a seguir pintando? Cuéntanos Yo creo que fue mi marido ¿Tu marido te valoraba muchísimo? ¿Tu marido te valora? Yo en realidad no estudié arte como carrera Yo estudié Yo soy licenciada en administración de empresas Ajá Me recibí Pero empecé a estudiar pintura Solamente como hobby Porque siempre me gustó Y mi marido me dijo ¿Pero por qué no vas a estudiar? Me dijo Yo había visto las cosas que hacía una amiga Y le digo Ay, ¿viste lo que hace mi amiga? Le digo Te encantaba Y me dice él Pero vos lo vas a hacer mejor Me dijo Ven, ustedes pueden hacer lo mismo Él fue el primero que creyó en mí Y ahí averigüé un taller Y empecé a estudiar Pero seguí mi carrera Yo me recibí de licenciada En administración de empresas Bueno Yo quiero que le cuentes a todas las señoras Sí ¿Puede vivir uno de las manualidades? ¿Del arte, de la pintura? Cuando uno hace lo que uno ama Ajá Uno siente que no está trabajando Ni un solo día de su vida Lo está disfrutando Lo está disfrutando Si saben administrarse Saben cómo manejarse Con el tema de los costos Sí De los materiales que usan Así lógico Cómo consumen su tiempo El tiempo que les lleva a hacer algo Y todo Pero fácilmente pueden vivir del arte Pero fácilmente Sí se puede Sí se puede Bueno Yo quiero que nos comentes Cómo es el ambiente De las manualidades en Argentina Son valoradas Pueden llegar muy arriba con ellas Sí, sí, sí En Argentina Por lo menos en mi provincia Yo lo veo en general Sí Se está dando un auge Importante A todo lo que venga De la mano De lo artístico De lo cultural Sí, es valorado Es valorado Pero más que nada Porque se está convirtiendo En una terapia necesaria Ajá Para todo tipo de personas No solamente mujeres Hombres también Claro que sí En mi provincia Se hacen varios eventos Se trata de que las personas tengan Incluso yo trabajo en una universidad Que es una universidad de oficio Ajá En donde enseñan distintos oficios Y también oficios artísticos Qué bueno Para cómo salir a laborar Sí Qué bueno Sí Así que miren ¿Cuál es la respuesta? Que sí podemos Sí se puede Vivir siempre y cuando Valoremos nuestro trabajo Tú valoras mucho tu trabajo ¿Verdad? Y lo tenemos que valorar Nosotros primeros Para que nos valoren el resto Porque si nosotras No nos damos También nuestro lugar Exacto No ocupamos un sitio Exactamente Entonces Tampoco nos va a reconocer el rostro Así que Estamos en nada Exactamente Esta la voy a poner Como es una hoja doblada Sí Sí La vamos a poner un poquito más oscuro La parte del doblez Que tal como aquí el doblez de la hoja Quiero que os lo vean Sí Acá hay otra más grande Ajá Pero vamos a empezar por esta chiquitita Para que la vayas viendo Y es verde también Pero miren Se nota Se nota que es la hoja Vamos jugando con los matices Con los mismos tonos Sí Que le mostré Que mezclamos al comienzo Y entonces Bellísimo Acá arriba le voy a marcar un poquito Sí Porque la pincelada siempre tiene que ser curva Y del borde de la hoja hacia adentro Sí Entonces la resen un poquito Yo te quiero preguntar algo Que yo sé que muchas veces se han preguntado las señoras ¿Cómo combinas tu vida familiar con este arte y con las manualidades? Las mujeres podemos hacer todo eso y más Cierto Somos unas machas Sí ¿Alguna mujer vos le vas a preguntar? Las mujeres somos fantásticas Lo hacemos porque somos mujeres Claro que sí Tenemos esa capacidad Sí, claro que sí Claro que sí Pero fíjense que ahora tenemos muchísimos señores Que les encanta el arte Que les encantan las manualidades Y apoyan a sus esposas Ahí es donde ustedes deben aprovechar Que tienen ese apoyo Para salir adelante Un poquito de plante Como dicen en algunas partes Y empezar a producir poquito a poco Poquito a poco Y van guardando No se gasta que vendieron un cuadro Guardamos Reponemos materiales Guardamos Ya no compramos uno Sino compramos dos Vamos vendiendo Compramos tres Y así sucesivamente Hasta lograr una buena empresa Esa es la dicha Esa es la ventaja Que tenemos los manualistas De poder producir Y luego en escala ¿Por qué no? Exactamente Y también hay que saber Chicas Yo les doy como consejo Sí Exigir ese lugar Explicarle a la pareja Que uno Que es lo que uno busca Y lo que uno quiere Porque no podemos esperar A que entienda O que adivine Lo que queremos Hay que hablar Hay que decir Hay que pedir Hay que protestar Si hace falta Hay que protestar Sí Hay que ubicarnos Hay que ocupar un lugar Si queremos Estamos por aportar algo A la familia Estamos por aportar dinero Va a contribuir Al bienestar general De todos ¿Por qué no? Sí Bueno ahí estás Haciendo una hojita Sí Una doblada Hicimos primero La parte profunda La hicimos más oscura Sí Y ahora estamos Yo estoy usando muchos tonos Para matizar La estoy usando naranja Pero utilizas un verde Muy oscuro Casi negro Para poder realzar La planta Exactamente El azul de Prusia Me gusta Porque es bien profundo Es un negro Pero es un negro Verdoso Pero es azul Con el amarillo Y es azul Fíjense Quién iba a creer Lo mezclo Azul de Prusia Con el amarillo indiano Azul de Prusia Con amarillo indiano Y te queda así Y te queda precioso La combinación de colores Da unos matices espectaculares Eso es muy lindo Pero lo que les digo Es soñar Y plasmar No es más Vean la facilidad Con que pinta Divino Es aprender a mover Ese pincel Y pintar sin miedo Además Bueno Quiero recordarles Que estamos ¿En dónde? En la convención No se la pierdan Yo repito y repito Pero es que Quiero que vengan Todos a ver esta convención Quiero que vengan A ver la pintura Quiero que vengan A ver las manualidades Ese es el propósito Que se ha propuesto Patricia de Torres El llevarnos a nosotros A un nivel muy alto A que salgamos Salgamos de las casas Salgamos a hacer empresa ¿Por qué no? Empecemos a vender En este momento Al buscar trabajo No es fácil Bueno Incentiven a sus hijos Traigan a los chicos De 18 años De 14 años Para que vean Y se enamoren de algo Y de ahí saquen provecho ¿Por qué no? Es algo ventajoso Para todos nosotros Estos chicos Se van a ocupar Necesitamos ocuparlos No los podemos dejar Sin universidad Sin algo que venga Hacia adelante Y pues esta es una forma De darles empresa De darles valor De hacerlos sentir capaces Porque eso es muy bonito Cuando a uno lo apoyan Uno sale adelante ¿Verdad? Es así Es así Acá tienen Ya va a estar terminando Nos quedan 3 minuticos Bueno Yo quiero que la animemos Que la aplaudamos Porque es una maravilla De artista ¿Cuántas veces has venido A la convención? La primera vez Ah, es la primera vez Es la primera vez Que vengo Bueno, ¿y cómo te ha ido? Súper bien ¿Cierto? Re bien ¿Cómo nos comportamos Nosotros los colombianos? Son muy amorosos Muy amables Extremadamente cariñosos Me encantan Bueno, esa es la idea Que nosotros Concentamos a las personas Que vienen de otros países Para que si algún día Vamos allá Pues se comporten igual Sí Bueno, ya está el cuadro divino Vamos a hacer un poquito De piedras Ajá Vamos a ver Cómo se hacen las piedras Rojo óxido transparente Con gris de paint Mezclo y logro Un marroz bien oscuro Un tierra Un quebrado bien oscuro ¿Sí? Bueno Yo voy a invitar a todos A que ahora Apenas termine el programa Vamos a Col Revistas Que vamos a repartir Muchísimas revistas Vamos a ver Rifas A ustedes de verdad Muchísimas gracias Por acompañarnos Esto es una dicha Es un placer Estar acá A ver Van a ver Todo Ahorita Ellos van a dar Un vistacito Así con la cámara Para ver si logran Más o menos Ver La cantidad De stand Que hay Son ciento Y pico De stand Recuerden Vengan Tienen que venirse En tenis Muy relajadas Para que puedan Pasearla toda No es solamente Esta parte de acá Tenemos otra Más allá Donde van a encontrar Cantidades De productos Este año Hay una primicia Y es como un ¿Qué es? Una masa Una masa Pero al secar Se queda blandita No alcanzamos Que empezar A mostrárselas Pero es algo Muy nuevo Que me encantó Lo tienen Muchísimos Están Y es algo Maravilloso Porque si hacen Una mano Los deditos Quedan movibles Es como un porcelanicrón Maravilloso Pero bueno Acá los esperamos A ti Muchísimas gracias Gracias a ustedes Te felicito Una belleza Fue un placer Esta siempre Será tu casa Gracias Esperamos que vuelvas Ok Y a todo el público Y a todos ustedes Los invito Hasta el domingo Estamos acá No se la pierdan Teleamiga 449 Cuéntale a tu vecina A tu amiga A tu familia 449 Volvemos a hacer Canal religioso La misa Al mediodía Con el padre Juan Guillermo Que tanto quieren Todos ustedes Aprenda y venda Sigue igual De tres y media A cuatro y media Un besito Las quiero muchísimo Y a ustedes también Gracias 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 No se la pierdan No se la pierdan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.